Y aquí presentamos a la dama del espectáculo, nada más y nada menos que a Nora Lafón, hoy acompañada con Dio Carbone y entrevistando al gran actor Fernando Lupis. Buen día, Norita, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bueno, dicen que ya estamos en comunicación con Fernando, así que saludalo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Nora, qué bueno. Y la música decía, es Nora Lafón. No, es Nino Rota, es nada menos que Nino Rota. Bueno, pero vos sos, como hablas de espectáculo, sos el sinónimo de espectáculo. Así que, muy bien, saludos muy grandes también, si me permitís, Nora, a Diego, a Martín y a Ricardo. Y bueno, ya estamos, este es un domingo que amenaza, amenazaron lluvias, sin embargo, estás el sol ahí luchando. Sí, pero toda la lluvia se está, de alguna manera, postergando, pero va a llegar, va a llegar. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es un poquito entre los, no, no es top-cycle, porque estamos, se están anunciando en las redes, se están moviendo, porque Lía Lleín es una directora que creo que es la directora más premiada y con más trayectoria que todos, ¿no? Yo la quiero muchísimo a Lía, es una gran amiga. Y que vuelve a dirigir después de un largo tiempo. No, 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 estuve dirigiendo también, no hace tanto que no hace nada. Porque yo la última hora que hizo, fue hace bastante ya, que tenía. ¿Y qué estás haciendo? Ella se sube a un taxi y dirige al taxista, dirige todo el tiempo, está diciendo, ¿no? Tienes parar de dirigir. Bueno, contame, ¿qué estás haciendo con Lía? Bueno, con Lía estamos haciendo una versión de Víctor Wiener, el año pasado se intentó hacerla con Díguan, con Carmen y Fedeval, o sea, y después, bueno, se conservó, porque Carmen tenía mucho trabajo y había hecho que sí, y hacer una comedia tan compleja de letra y de acción como esta, dijo que no al final y se conservó. Pasa un año y Lía, bueno, le proponen volver a hacerla, con Ana María Cores, que era la primera actriz que fue convocada y no pudo hacerla en su momento, y eso me entero yo después, ¿no? Así que estoy muy contento, contentísimo, porque hicimos mucho ensayo, un trabajo árbol, perdiblemente maravilloso de día, con todos los juegos teatrales, con Juan Pala, que es un actor barro, un actorazo, que es un chico joven de 40 años y hace el hijo de Ana María, muy importante en la primera parte de la obra, que hay un tema de entrega de la madre con el hijo, muy contento en serio, y comedia, se ríen, y ahí pasan cosas muy a lo ría, y después viene algo de sopilante con los actores que restan, que son Marcelo Seín, que hace un personaje muy gracioso, y el otro compañero que es Manuel Villalín, que al final entra ahí, también es todo un desborde, una locura que no puedo contar qué es lo que pasa. No, 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 las obras no se cuentan, no se cuentan, no, 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 no. No, pero me encanta que este nuevo proyecto, Lía es una de las más grandes directoras que tiene la comedia en nuestro país, Sí, porque es de un refinamiento para dirigir, una inteligencia que pocas personas pueden exhibirlo, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene que ser muy, muy interesante todo esto que estás planteando, y que no vamos a contar absolutamente nada, porque las comedias, las comedias uno las tiene que ir y vivir, porque si no, no es un drama que uno puede ir, dar alguna pista. Lo último que yo vi de ella fue Toc Toc, que fue bárbaro. No, lo de Toc Toc fue impresionante, pero, y además sigue estando Toc Toc. ¿Con qué años? Por eso, no, es impresionante lo de Toc Toc, pero ella ha hecho otras cosas, ella lo dirigió a Jorge Suárez, y yo no recuerdo sobre esa historia, sobre Homero Manzi, creo que eso fue de Lía, eso fue de Lía que fue genial, porque Jorge estaba brutal haciendo Manzi, o sea que ella siempre tiene nuevas cosas para pensar, nuevas cosas para dirigir, es una creadora absoluta. Además motiva a los actores. Sí, no, 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 pero es una gran creadora. Es impresionante, perdón Nora, pero es increíble que cada ensayo es una clase magistral de una universidad de teatro, porque sabe la historia del mundo, conoce a todos los actores, a mí, por haber, no dice que yo invento esto ni nada, yo utilizo estudiar de más para los actores, es muy lindo que alguien te dirija realmente y te explique cómo... Claro, porque nosotros tenemos historias de actores que ponían el nombre y nada más. Totalmente. De grandes directores con gran divulgación en el mundo que ponían nada más que el nombre, y después los actores se dirigían solos. Y bueno, nosotros estamos haciendo ahora, que por eso no comentábamos tanto, es una locura madrería, locura en el sentido que está haciendo cuatro preestrenos, ya hicimos uno, es imprensa, es solamente con amigos, inclusive se venden las entradas, por entrada uno. Están en el astro, ¿no? Están en el astro. En el astro, pero ahora nos quedan tres lunes más. Este próximo lunes, el 21 y el 5 de diciembre. El 28 no porque es feriado. Pero bueno, eso es un preestrenos para que el día ajuste todo lo que tiene en su cabeza, que es el día. ¿Y después dónde lo van a hacer? ¿Después dónde lo van a hacer? Los fines de semana en el mismo teatro, en el astro, Sí, 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 el astro lo vio, lo vio todos, lo vio Claudio Gelemur, lo vio Andréa... Andréa Steven, Andréa Steven. Y Claudio Gelemur, que son los socios que manejan el teatro. Sí, vinieron a verlo, les encantó, pero ahora cambió, siempre va cambiando, porque el día se empieza a agregar y sacar y poner y corregir, está bárbaro. Todo lo que dice, gusta. Bueno, bueno. Entonces yo te prometo que mañana a la noche voy a estar ahí para que me cuenten cómo es todo, ¿sí? Dale, dale. Bueno, y al que quiera ir creo que está a tiempo. Si no, el lunes que viene, el 21, el teatro astro, a las 21 horas le va a gustar, porque es una comedia diferente. Para mí es una comedia con, con este, no sé, con una huequita de tuerca muy interesante. Y, bueno, también eso me gustaría agradecer al equipo que estoy uniendo también, con el Procter Ejecutivo, con Claudio. Siempre digo Claudio y me sale el apellido de Cabré, y me confunde con el actor. Claudio Cabré y la lista, que son, que es un grupo maravilloso, y eso también, la música de Martín Granquelli, si me permite. Vamos a ir a la música de Martín, que es un fenómeno. Muy bien, muy bien. Sí, 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 y van a echar a Abramovil la geografía, y la coreografía, Marina Fagman. Ah, y lo dije todo. Marina Fagman. Sí, sí, que la conozco, porque estuve haciendo el trabajo para Pablo Gorlero, las direcciones de Pablo Gorlero estuve, Marina. Un grupo maravilloso, estoy feliz, Nora, muy feliz. A Diego también le recuerdo que nos hemos conocido hace muchos años. Eras un pibe, tú vos. Eras un chico que era campeón de Grima de Florete, y te trajimos al 13 para que hicieras del Capitán Monasterio y pelearas con el zorro, con Guy Williams. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y tú tienes que aprender a hacer espada, a hacer sable. Bueno, de la época de Guar Mestre, Saba, y yo estuve sentado frente a Guar Mestre. Y claro, claro, nosotros estábamos ahí ya. Y yo dirigía todos los programas con el zorro, salíamos a cenar a la noche después. ¿Qué te parece? Bueno, y la verdad que te deseamos lo mejor y vamos a estar con ustedes. Y bueno, un cariño muy grande, gracias a todos. Y bueno, todo lo mejor que tengan un buen domingo, que aprovechen esto que nos ha dado bien, para disfrutarlo. Y nada, y vayan al final porque el teatro sanea. Un abrazo, querido. Un abrazo a todos. Un abrazo, Fernando. Y nosotros estamos rifando entradas del programa para nuestros oyentes. Muy bien. ¿Cómo no? Por supuesto. A ganar. A ganar se ha dicho. Es más, tiene algo que ver la obra. No digo nada, pero tiene mucho que ver con lo que acaban de decir. Muy bien. Bueno. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos. Nos vemos, Nora, chicos y a toda la audiencia. Un beso muy grande y mucha salud para todos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.